¡Me ahogo! 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 ¡Me habla español! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! me amo me amo vas a comer me amo me amo ¡No, no, 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 no! ¡Me dio la voz! ¡Me dio la voz! ¡Me dio la voz! ¡Me dio la voz! Daña mucho N, ¿verdad? Yo necesito más De adentro hacia afuera De adentro Mucho más Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle Penetra en tu pene Para reparar hasta 3 meses de daño En solo 3 minutos Tu N Es suave y brillante De adentro hacia afuera Cámbiate a N Y notarás la diferencia N Es mucho más que N Daña En este momento Todos ustedes serán hackeados Todos serán hackeados Hijo de puta 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 Todos serán hackeados Ahora mismo Malditos Malparidos Perreo Hijo de puta Perreo Señora Su hijo parirlo Te voy a compartir mi experiencia Lomecambé Antes tenía una infección vaginal por hongos Pero con Lomecambé Me olvidé de ella Cuando tengas una infección vaginal por hongos Cambia las molestias por alivio Lomecambé Gracias a su activo Te ayudará a sentirte mejor Desde la primera aplicación Lomecambé El experto en tu zona íntima Hola a todos los mierda que están viendo esto Sean bienvenidos a la exporfería Donde vendemos mierda de todo tipo Venga ya todo carajo Padres traigan a sus hijos Hijos traigan a sus padres Y manden a las abuelas a la mierda Vengan ya y disfruten los precios más cagados Donde tengamos un corta uñas a 10 nuevos soles Pero recuerden que este es el último día Último día Aunque siempre digo la misma mierda Cuando todos sabemos que la exporfería Nunca se va a acabar La verdad es que como estamos cagados Y no ganamos ni mierda Digo se sube balas Para que vengan Recuerden estamos a la esquina de su casa Pero apresurense Que luego nos mudamos una cuadra más lejos Bueno ahora los dejo con un producto bien cagado Mientras tanto hablaré bien rápido Hola a todos como están Vengo a presentarle este sartén de mierda Pero antes me cocinaré uno de mis dos huevos Para que vean como funciona Vamos a echarle un poco de chelé Para que salga más rico Recuerden que tiene que ser mucha Yum yum se ve muy apetitosa Muy bien ahora le damos vuelta y lo vaciamos Pero vamos a hacerlo en cámara rápida Como pueden ver que lo he hecho mierda Pero es muy nutritivo Esto es divino a que es de roca volcánica Si yo mismo lo saque de un volcán Y lo talle a mano Se preguntarán como mierda lo hice Lo que pasa es que soy de una raza Que resiste el calor más intenso Y de mi habilidad de tallar con piedras Fue fácil Bueno malo que iba diciendo Nunca rayen el sartén con un cuchillo Que lo van a cagar Usen estas espátulas marca Bob Esponja Si con estas pueden hacer sus más ricas Cangre-gurugers Ahora usaremos las espátulas marca Bob Esponja Para sacar esta asquerosidad Si con estas espátulas deja de hacerte la vida complicada ¡Puaz que asco! Bueno ahora les daré otra demostración Pero primero le limpiaré el culo Ok ahora díganme que pasa cuando la chela se quema Si, así se hace mierda todo Y quieren tirar la sartén por la ventana Bueno ya no Gracias a que esta sartén es anti-higiénica mierda Digo anti-adherente Les demostraré con un proceso que demora mucho Así que volveremos a la cámara rápida Bueno por este lado ponemos diarrea O la ponemos a cocinar a fuego lento Ah, algo que quería contarle Si usted paga el doble de lo que cuesta esta sartén Les regalaremos esta tapa de vidrio inrompible Si así como escucharon Inrompible que yo mismo fabrique Le servirá mucho si es que quiere hacer comidas al vapor Como por ejemplo verduras al vapor O si quiere un buce completo Puede cocinar un el iluminado 7 al vapor Puta madre es que me confundí de tapa Ahí tengo la mano todo sangrada Bueno no importa Como pueden ver aquí tenemos la chela quemada Pero ahora usted solo con un papel higiénico Puede sacar toda la mierda que está pegada Y quedo como nuevo Bueno este es otro caso Imagine que está cocinando Y no sabe como mierda sucedió Pero se le cayó el condón a la sartén Bueno con esta usted solo sople igual a la magia XD Ya no tendrá que preocuparse Por otro lado la diarrea que con el calor ha quedado hecho pan rico rico Miren nomás que crujiente está Ahora pondremos un pedazo de carne pasada Pero esta sartén es tan mágica que usted se la podrá comer de todos modos Ahora cámara rápida por favor Lo dejaremos ahí Miren acá tarajo Como ven ahora si se le pierde la espátula Puede sacarlo con la mano Tal vez sientan que se queman y duela mucho Pero tranquilos eso es normal Ahora en esta otra demostración usaremos Chele en polvo Tiene que ser mucha Ahora cámara rápida por favor Ahora magia XD Tata está listo la carne madurada lista para comer Ah Un consejo cuando vayan a hacer el truco de magia Utilice la espátula o de esponja de mango negro Porque este ha sido diseñado por el mismo Harry Potter Para hacer trucos de magia de tal magnitud Ahora volvemos a la cámara rápida Listo ahora disfrutada de frutas con chele confitada Ok tiene que quedar vacío Excelente ahora a pasar el trapo de los cojones Es muy importante la higiene Eh mierda No sale la suciedad a bueno no importa Pasemos a la carne podrida Recuerden que necesitan la espátula o de esponja de mango negro Sobenla una y otra vez Bien ya está listo Pueden comerlo como plato de segundo Y acompañarlo con dos pedazos de mojones Limpiamos el culo y puede volver a cocinar Miren cuanta mierda tenía la carne Bueno Marco Antonio yo recomiendo esto Porque si no me quedo sin plata Si compro ahora mismo le diremos las recetas Como la de el iluminado 7 a la brasa Y muchas otras más Además si compras las sartenes tamaño grande mediano y pequeño Recibirá una sartén más pequeña de regalo Fíjese bien si la espátula le llega en la caja Si no lo sentimos ya no puede reclamar Bueno señores esto ha sido todo Recuerde que si quiere una vida más saludable Usted ya tiene una elección Bueno señores gracias por perder su tiempo Bueno esto nos volveremos a ver en La extrojería de las américa Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video